Bueno amigos, partiendo aquí con Lilna Lemos, aquí venimos a la plaza turística, el santuario de la Virgen del Fátima, y aquí vamos, vamos subiendo el cerro, vamos en carro, porque la verdad que ni sabíamos cómo nos dar la vuelta, hoy nos toca regresarnos y subir a pie también, aquí es conocer. Hay gente que va caminando también, hay veces, yo me acuerdo que también voy caminando. Aquí se llama el cerro Las Pavas, Cojute Cojute, en lugar de los chorizos, donde comen camia cazada, chicharra o con cortina, pero esta gruta es el cerro hacia la Virgen de Santuario, la Virgen del Fátima. Así que siempre quería yo venir a visitar acá y al fin perdidos, perdidos, pero llegamos. Ay, preguntando del lugar en otro, pues siguiéndonos, pero los mapas no, casi no lo dan. Aquí viene gente caminando, pero si está retiradito de ahí a la entrada. Eso aquí es un lugar turístico también, la AMI es un parque. Aquí hacen las procesiones de semana santa, ahí están las estaciones también. Así que vengo viendo que cada, hay cada estación, ah, mira también, vente a cada estación que hacen. Ah, pues entonces sí, aquí es. Está muy arriba, oye, así es un bastante mirador. Mira este lónico. Es un cuso. Ah, aquí quizás. No, no se va. Así que aquí le estoy llegando. No, 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 no. Sí, aquí tiene mucho. ¿A dónde nos podemos parquear más? Sí, no, 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 no. Aquí ya llegamos al punto. Mira qué bonito. Y ya vamos a irnos caminando. Hasta aquí les dejo este lugar, porque aquí llegamos hasta un nuevo video. Hola amigos, aquí Compartiendo Colina Leemos en YouTube. Nos encontramos en un lugar muy especial para mí. Estamos visitando el Santuario de la Virgen de Fátima en el Cujute, Cerro de las Pavas. Así que aquí los voy a ir dejando con estas imágenes muy bonitas de este santuario que le vamos a dar alrededor hasta llegar a donde está la Virgen de Fátima. Aquí. Aquí. Me encanta. Alcubric. Saldas. La Virgen de 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 los II. Yo. Aquí lo voy a ir. solo pues miren que bonito está aquí en estas romerías aquí en estas romerías todas las personas venden pues los dulces artesanales a todos los turistas y pueden encontrar de todo lo que ustedes busquen así es que aquí es un paisaje muy bonito, natural así es que ahí vamos caminando hasta aquí casi, pues donde nos parqueamos no estaba tan lejos entonces de aquí para allá aquí entonces vamos a ir llegando hacia el cerro de verdad que no te compamos velas hay que ver velitas una velita si tú quieres velas ¿cómo tienen las velas? la pequeña de blanquitos espial la doña la doña laikkea No me acuerdo que era más grande. Pero aquí se llena, por favor no lo hace. ¿La mueja? ¿La de verdad? Sí, sí, muy bonita. ¿Se llena o vamos a ir después? Vamos a ir a poner primero la velita. Vamos a ir a poner primero la velita. Vamos a ir a poner la velita así después. Mira si se te gusta. ¿Dónde está, hermanito? Ahí está bien fresquito. Vamos a ir a poner primero la velita. Ahí se suben para estar limpiando. Vamos a ir después venimos porque hay una familia que se va. Aquí en los santuarios acostumbran a poner sus peticiones o dar gracias porque llegaron, están bien. O favores a los santos, a la virgen, vea, prácticamente a Dios. Así es que se le hacen, se entiende su vela que es para ellos. Y se dejan acá, un lugar donde no absorbe, no se quemen. Entonces a las personas que dejan sus velitas a la virgen o ahí está el chanto Oscar Romero también, que está ahí a la orilla. ¿Se deja su velita para ellos? Déjenme las tres que me dejan. Así es que las vamos a dejar nosotros. Y me mandan las otras para acá. En la virgen. Y el muchacho de carro rojo me dijo que iba a querer también. Esta la virgen. Cinco dólares dijo que iba a querer. A ver, por allá afuera aquí está. Ya está, estoy en el santuario, yo no lo veo. Así está aquí está. Ahí está nuestra velgita para la virgen. Yo no. Por ahí lo va a ver. Ahí le va a pedir. Ahí le ve acá. Aquí le ve la voz. Aquí le ve acá. Estoy en el puente. Pero aquí le ve acá. Aquí lo ve acá. Ya está. Aquí le ve acá. Aquí le ve acá. Y aquí tenemos. Aquí está la foto de él. Entonces, este. Lo que es nuestro Romero. Y allá está la visión de ella. Y aquí está la visión de esta. Así que mucha gente pues viene a darles favores, a las bendiciones que han hecho, así que aquí están acá, están muy bonitos, muy naturales, a veces también son bonitos, entonces ahí lo están arreglando con sus flores ya de Pascua, pero ya va a venir a Navidad, entonces no estamos, entonces es un largo que estoy grabando para subir ahí arriba nosotros, que se hicieron, se fue, ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Espero les agrade y nos vemos. Bendiciones.